Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado De armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito Necesito Refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito Refrescar este seco corazón En el río de tu espíritu Sediento de ti Sumérgeme Luché como soldado Luché como soldado A veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Mi armadura he desgastado En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Sediento de ti Sumérgeme